Música y noticias Bien, música y noticias y por qué no también política y estoy dialogando con un querido amigo Mateo Rossi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Bobby, ¿cómo estás vos? Bueno, bien, gracias a Dios y tratando de reclamar un informe sobre algo muy positivo que van a realizar en las próximas horas renovación de un local bueno, nuevas expectativas contarle a la audiencia de la zona qué es y qué es lo que van a realizar Como bien dijiste vos el próximo viernes 28 de abril a las 20 horas vamos a reinaugurar nuestro local partidario el que se encuentra ubicado en la calle del Valle 782 hemos tenido la posibilidad de hacerle algunas mejoras algunas incorporaciones de material para trabajar y nos vamos a reencontrar con los compañeros y las compañeras como te dije, el próximo viernes a las 20 horas bueno, es algo que ¿cómo van a realizar que el futuro la parte política lo que se viene las elecciones internas todo esto danos un panorama de cómo están trabajando ustedes en esta en esta agrupación tan importante que trata de buscar un sitial dentro de nuestra ciudad ¿cómo es el tema? nosotros seguimos trabajando con las mismas convicciones y con las mismas ganas de siempre estamos totalmente convencidos de pertenecer al Frente Renovador que es el espacio político que a nivel nacional conduce y lidera Sergio Massa luego de haber elegido la sociedad argentina un cambio en el año 2015 en donde claramente el gobierno que asumió no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña nos prometió una Argentina con pobreza cero y en nuestro país hay cada vez más pobres nos prometió unir a los argentinos y la grieta cada vez está más profunda nos prometió luchar contra el narcotráfico y en nuestra querida Argentina cada día hay más droga consideramos que hay que redoblar los esfuerzos de participación y de compromiso político para tampoco caer en el gobierno anterior al de Mauricio Macri que claramente se encontraba identificado con la corrupción y con la soberbia entonces me parece que a los que nos interesa a los que nos gusta a los que consideramos que los cambios en política no se producen naturalmente sino que hay que provocarlos nos encuentra este 2017 con muchísimas ganas de trabajar siempre creciendo en el proyecto político nos promete y nos invita a construir Sergio Massa Bueno este es un paso importante y ahora en este local renovado todo va a ser lógicamente en busca de una recuperación y de una ubicación política que sea aceptado por parte de la comunidad que lógicamente va a estudiar plenamente los proyectos de ustedes Por supuesto nosotros lo venimos haciendo de manera continua e ininterrumpida desde el año 2014 en el 2015 hemos tenido la posibilidad de disputar una elección interna que hemos perdido sin perjuicio de ello el porcentaje de votos que hemos obtenido nos permitió incorporar e integrar la lista con uno de nuestros hombres que es Walter Castilla quien conforma el bloque del Frente Renovador en el Consejo Deliberante de Pehuajó y luego de aquella derrota electoral hemos cumplido con nuestra palabra de haber acompañado en el caso de ser derrotados de aportar hombres y mujeres para fiscalizar la elección de mantener la unidad del bloque institucionalmente hablando en el cuerpo del Consejo Deliberante y aquí nos vuelve a encontrar en el 2017 con muchísimas ganas de trabajar con muchísimas ganas de participar y de formar parte de este proyecto político del Frente Renovador ¿Qué tal? Buen día Mateo te habla Pedro Mazola Buen día Pedro ¿Cómo estás? Bien escuchando con atención lo que charlabas con Bavi recién y bueno sobre todo este empuje que están mostrando en este inicio prácticamente de campaña y demás me pregunto ¿Cómo es tu relación con el otro grupo? o sea dentro de la misma línea del masismo sabemos que prácticamente se han diferenciado y vos lo mencionabas recién hay dos grupos ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué te parece tenemos para para este año? Nosotros lo hemos manifestado públicamente ya en varias oportunidades creemos que en nuestro distrito en el distrito de Pehuajó debemos bregar por la unidad del Frente Renovador en función de que creo que no es un momento para dividir sino para sumar si esto no sucede tenemos el mecanismo de las PASO que son las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias para dirimir eventualmente candidaturas de las que todavía no estamos ni siquiera ocupados no nos parece apropiado nos parece muy prematuro en el tiempo hablar de algún candidato o de alguna candidata ahora bien Pedro lo cierto es que si uno lo propone si uno lo desea si uno da gestos y demuestra actitudes para poder lograrlo y de la otra parte no sucede lo mismo como es lo que habitualmente vemos que está pasando nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de militancia siempre cerca de la gente y trabajando como dije anteriormente en la construcción de un proyecto político de carácter colectivo es decir nos parece que bajo ningún punto de vista debemos anteponer nuestras ambiciones personales por sobre la construcción general que nos propone Sergio Massa a nivel local como ves el tema o sea a nivel político social general ves que hay posibilidades de que el frente renovador llegue por ejemplo a la comunal por supuesto que si nosotros trabajamos fervientemente para que eso suceda en Pehuajó mira Pedro es muy simple el análisis ninguno puede negar la transformación estructural que nuestro intendente ha hecho en la ciudad sería un acto de mucha necedad hacerlo lo que tampoco podemos negar o poner en discusión es la involución política institucional de Pehuajó aquí al que piensa distinto se lo castiga o tiene consecuencias se ha construido un poder muy unipersonal y concentrado en el intendente Zurro entonces nosotros consideramos que debemos aportarle una mayor calidad institucional a nuestra comunidad continuando con aquellas gestiones de gobiernos que se hayan hecho bien y por supuesto corrigiendo y criticando aquellas que no se han hecho de ese modo en un momento mencionaste de que el gobierno actual no había cumplido con lo que prometió en campaña ¿se siente defraudado el frente renovador en este acompañamiento que hicieron inicialmente del macrismo? nosotros hicimos un acompañamiento de carácter institucional y en función de la percepción de una oposición responsable y constructiva pero bajo ningún punto de vista nos identificamos y te diría más estamos en las antípodas con las medidas de gobierno que mayoritariamente ha tomado el frente cambiemos en función de que las mismas impactan de manera muy desfavorable sobre el bolsillo de los trabajadores de manera de que las mismas claramente tienden a ser políticas que beneficien a los sectores más concentrados de poder con relación a nuestro bloque de diputados nacionales y de legisladores provinciales han acompañado aquellas medidas que entendieron viables y de hecho algunas fueron hasta propuestas por el propio Maza en nuestra campaña electoral o sea que por el nivel digamos legislativo hubo un acompañamiento importante se ha notado y por eso hubo tantas leyes que fueron saliendo o sea que hubo un acompañamiento o hay un acompañamiento hasta el momento de lo que es el gobierno de Macri insisto Pedro hubo un acompañamiento en aquellas medidas o en aquellos proyectos de ley en donde el Frente Hernador consideraba con convicción que lo debía hacer esto en aras de fomentar o de mantener la gobernabilidad no sé y no estoy convencido de lo que vos decís de que hubo un acompañamiento al gobierno nacional son dos cosas distintas en este último tiempo entonces la diferencia o la grieta está marcada ¿no? o me parece a mí por lo que vos decís ¿entre quiénes? entre lo que sería el masismo y sería el macrismo no, absolutamente nosotros tenemos una visión absolutamente distinta de la república que queremos nosotros queremos construir un proyecto de país en donde en ese proyecto estén todos los argentinos adentro no solo una parte muy reducida de ellos bueno Mateo muchísimas gracias y bueno entonces repetimos el tema de esta reinauguración de este local tan lindo que tienen en Del Valle la dirección exacta es Del Valle 7 7-8-2 es el próximo viernes 28 de abril a las 20 horas insisto es una reinauguración simbólica del local con algunas mejoras que con mucho esfuerzo hemos podido hacer y desde ya te agradezco el llamado y los esperamos con todo gusto bueno Mateo te agradecemos mucho la colaboración y la prestación para esta nota donde día previo prácticamente a la reinauguración de un local que seguramente va a tener bueno una respuesta muy muy positiva porque ustedes gente joven que está luchando también para llegar en un lugar importante dentro de lo que nuestra ciudad necesita un abrazo y que sigas bien muchísimas gracias y a disposición de ustedes gracias así estuvimos con Mateo Rossi en la mañana de la radio y presentando la información y mucha información